Varias decenas de preguntas me habéis enviado para este consultorio, así que vamos a empezar por las más personales. ¿Qué estudié? Pues hace unos años ya acabé la carrera de Ingeniería Informática, que aquí en España eran en ese momento 5 años. Después llevé a cabo un máster y finalmente realicé un doctorado también relacionado con la tecnología. Así que digamos que llevo gran parte de mi vida haciendo cosas relacionadas con la informática y los dispositivos electrónicos. La siguiente pregunta me dice que ¿cuál es mi videojuego favorito? Pues la verdad que igual uno de los que más me gustó en su día fue el Mafia 1, ya que si sigues la historia mientras lo juegas tiene una trama brutal que parece literalmente una película. Recuerdo que lo disfruté mucho. De hecho hace unos meses me compré esta edición remasterizada que han sacado para las consolas de Xbox. Otra cuestión que a veces se repite por el canal es ¿con qué grabo? Ahora mismo digamos que uso tres cámaras. En casa tengo la Sony FX30, un dispositivo bastante puntero para la grabación de vídeo. En él además tengo un objetivo Sigma muy luminoso. Y en el estudio cuento con una cámara similar a esta pero un poquito más económica y compacta. Es la Sony A6700. Y además también poseo una vieja Panasonic GH5 para grabar algunos planos cenitales gracias a este brazo que me pillé en Amazon. Por otro lado como el audio lo grabo aparte, lo almaceno en el estudio con este micrófono del gato llamado Waves 3. En casa con este Shure y si estoy de viaje he empezado a usar el diminuto DJI Mic 2 que tiene la capacidad de guardar el sonido en su interior. Luego lo edito y listo. Analista Tech me pregunta ¿qué es lo más difícil de crear vídeos de tecnología? Y ¿desde qué momento dije que ya era algo rentable? Pues últimamente lo más difícil diría que es lidiar con lo que demandan los algoritmos y la audiencia en las redes. Tal y como están montados los sistemas tanto en YouTube como en TikTok o Instagram es complicado con algunos vídeos conseguir la repercusión que te gustaría en número de visitas e interacciones. Sobre todo si quieres innovar y salirte un poco de la temática principal de tu canal. Como de inicio el sistema de inteligencia artificial vea que tu vídeo no es muy visto por tus seguidores lo entierra y casi no alcanza la relevancia. Es decir que nos obliga a encasillarnos mucho y saltar de temática es complicado. Eso a mí personalmente no me gusta porque a veces me apetece cambiar y tocar otros temas. Y respecto a la rentabilidad pues te diría que cuando empiezas a generar un salario de media jornada en España de forma recurrente. Es decir entre 600 o 900 euros mensuales. De tal forma que en ese momento ya sabes que Hacienda llamará a tu puerta por su parte. Así que toca hacerse autónomo para pagar las cuotas a la seguridad social, el IRPF, recaudar IVA y también contratar a un gestor para que te haga parte del papeleo. Un poco agobiante y desesperante en muchas ocasiones cuando haces números y dices buff me queda poquito limpio después de todo el esfuerzo. Por otro lado en este apartado me pregunta Carlos que como veo mi crecimiento en YouTube tras pasar de mi pequeña habitación al estudio más grande que estoy remodelando. Por la verdad que estoy contento con el cambio. Ahora tengo bastante más espacio para poder hacer más contenido. Aunque todavía no lo tengo desplegado al 100% y aún me queda algo de trabajo. Pero ya grabo cosas allí y realizo pruebas. Por ejemplo en el estudio estoy probando una impresora 3D de resina que sería casi imposible de testear dentro de casa o en una pequeña habitación. Es decir que el estudio me va a dar más posibilidades para hacer más cosas y también para probar más dispositivos. Y hablando precisamente de dispositivos vamos a pasar con las preguntas relacionadas con los smartphones. Tadeo me dice que personalmente cuál escogería un Android o un iPhone y solo puedo elegir uno para siempre. En mi caso personal sin ninguna duda me quedo con Android. Hay muchísima más variedad de dispositivos en el ecosistema. Samsung, Google, OnePlus, Nothing, Realme, etc. Está lleno de aparatos para probar. Además considero que Android se relaciona mejor con los ordenadores con Windows o Linux. Piensa que pasar por cable archivos de un iPhone a un PC con Windows a veces se convierte en una auténtica tortura. Es decir que para mí el iPhone tiene sentido cuando todo tu ecosistema en casa y en el trabajo se compone de dispositivos de la manzana mordida. Ahí sí que es verdad que se integra muy bien el conjunto pero no es mi caso. Así que me quedo con Android. Vamos con otra cuestión. ¿Cómo ordenaría yo por importancia estas características de los móviles que os pongo en pantalla? Bien, pues en primer lugar el procesador, el chip, es el eje central del teléfono. La batuta que dirige la orquesta ya que determina prácticamente todas las especificaciones técnicas que vienen después. A continuación pondría al software. Sin un buen sistema optimizado da igual tener un hardware potente. Luego yo colocaría a la cámara porque es algo que uso casi a diario para mis redes sociales. Pero si no fuese así el elemento siguiente sería la batería. Debido a que si tenemos una autonomía mala el uso del teléfono se puede convertir en un infierno. Y finalmente colocaría pantalla, diseño y carga. Otra pregunta. ¿Mejor teléfono compacto? Pues quizás para mí la mejor compra sería el S23 del año pasado con el Snapdragon 8 Generación 2. Pensad que se puede conseguir aquí en España fácilmente por debajo de los 500 euros. Y tiene 14,6 centímetros de largo cuando lo habitual es superar los 16 centímetros. El mayor problema que nos va a dar está relacionado con la batería y su autonomía. No va a durar demasiado con sus 3.900 miliamperios hora. Pero por lo demás me parece un compacto muy top por el precio. La siguiente pregunta me parece interesante. ¿Crees que la inteligencia artificial se ha vuelto fundamental en los móviles? Pues para mí no. Pienso que se ha vuelto imprescindible para el marketing de las empresas. Algo que es muy distinto. Pero para los móviles en sí no. Además la inteligencia artificial que nos venden compañías como Samsung se ejecuta mayoritariamente en servidores externos. Por lo que no deja de ser un servicio de software que podríamos tener en casi cualquier móvil del mercado. De hecho en el Google Play ya hay decenas y decenas de apps relacionadas con la inteligencia artificial. Por lo que para mí la IA es algo totalmente secundario a la hora de comprar un teléfono nuevo. No me preocupo por ella. Ahora Isra me pregunta que si tuviese que comprar un móvil de cada gama ¿cuál sería? Pues para la baja lo tengo bastante claro. Me iría por el CMF Phone 1. Por unos 199€ en oferta se saca y es como una especie de Google Pixel low cost en cuanto a software. Pero tiene la carencia del NFC y el doble altavoz. Aún así por en torno a los 200€ está razonablemente bien. ¿En gama media? Pues aquí te diría que tengo más dudas. Me quedaría alguno de estos. Nozine Phone 2A, Samsung A55 o Realme GT6. Estos podrían ser buenos candidatos. Y en la gama alta, debido a la bajada que ha experimentado en precio, me iría por un S24 Ultra que es fácil sacarlo por unos 1000€. Y finalmente en este apartado del mundo móvil me pregunta Antonio sobre si Android es igual de seguro que iOS, el sistema de los iPhone. Sobre este tema hice hace un tiempo en este canal un análisis detallado. Y allí os mostré que los dos sistemas a lo largo del tiempo han tenido decenas de vulnerabilidades detectadas. Pero lógicamente Android lo tienen a nivel global muchos más usuarios, en más tipos de dispositivos y con versiones potencialmente desactualizadas. Por eso, para los atacantes es más jugoso el móvil Android. Sin embargo, os digo que con sentido común, los dos sistemas son seguros y no deberíamos tener problemas. Ahora vamos con la última sección de preguntas tecnológicas que estarán más mezcladas en distintas temáticas. ¿Qué recomiendo para proyectos de electrónica para aprender e iniciarse en el mundillo? Sin ninguna duda, para empezar, me gusta mucho el mundo Arduino. Con placas como esta que se consiguen en Amazon muy barata y algunos sensores y actuadores, podemos empezar a toquetear la electrónica y la programación en conjunto. Es un sistema que está diseñado para aprender con herramientas gratuitas y además hay multitud de tutoriales y proyectos en la red. Es muy entretenido e interactivo, incluso a niños y adolescentes les puede ayudar a iniciarse. Así que lo recomiendo al 100%. Me preguntáis por la alarma que utilizo y que he recomendado en el canal en alguna que otra ocasión, la de la marca Ayas. En casa llevo con ella más de un año y medio y estoy francamente satisfecho. Cero problemas, ni una sola vez me ha dado un falso positivo y no pago cuotas. Simplemente tengo una tarjeta SIM con datos de la compañía Simio que me cuesta un euro al mes por 100 megas. Con eso es suficiente para tener red en caso de que me cortasen la conexión por fibra. De tal forma que siempre que se altere algo en el sistema de la alarma, me voy a enterar con mi móvil. Por contar algún inconveniente que he tenido con ella durante este tiempo, es que tuve que taladrar todos los sensores a la pared. Los había pegado con cinta de doble cara 3M como os dije en la review y se me estaban despegando pasados los meses. Así que los fijé con tacos y un tornillo y listo. Ningún inconveniente más. Por lo tanto, sigue siendo la alarma que recomiendo cuando alguien me pregunta. Víctor me presenta la siguiente cuestión. ¿Los móviles se adaptan a cargadores potencialmente incompatibles? ¿Y los cables de mala calidad pueden dañar al dispositivo? A la primera pregunta te digo que sí. Digamos que no hay cargadores de USB incompatibles con móviles. Los teléfonos tienen un controlador de carga para adaptar los voltajes e intensidad. Lo que sí que te puede pasar es que aunque compres un cargador rápido, la carga no alcance la velocidad deseada. Ya que algunas marcas usan protocolos de carga específicos que deben implementarse en el cargador. Si este no es compatible con ellos, no cargará al máximo de potencia. Y respecto al cable de baja calidad, en principio no veo factible que pueda dañar directamente a tu dispositivo. Pero si es muy malo, se podría romper por alguna zona y hacer algún corto. Así que mi consejo es que reviséis los cables de vez en cuando y tratad de comprarlos de cierta calidad para que no se deterioren rápidamente y que además cumplan con el amperaje y voltaje de la carga rápida de vuestro teléfono. Esta pregunta la he escogido porque mucha gente desconoce que existen unos pequeños ventiladores que se colocan en la parte trasera de nuestros teléfonos y que sirven para refrigerarlos. Son ideales para los móviles más punteros y se nota muchísimo usarlos. De hecho, en varias reviews he demostrado que la diferencia de calentamiento y rendimiento es bestial. Así que 100% recomendable si tienes un teléfono potente y juegas bastante. Por cierto, en la descripción tendréis los enlaces a vídeos y productos que os he ido mencionando. LanaLunita me dice que cuáles son los componentes del ordenador que utilizo en mi estudio. Básicamente es el PC que monté con refrigeración líquida personalizada de Corsair en un vídeo de este canal. En él tengo un procesador Intel i5-13600, 32 GB de memoria RAM del tipo DDR5, una tarjeta gráfica Nvidia 4070Ti de Asus y un SSD NVMe de 2 TB. Tengo pendiente añadirle algún disco duro más para poder almacenar más vídeos, pero estoy más que satisfecho con el rendimiento que me da. Vamos con otra pregunta. ¿Qué dispositivos electrónicos uso en mi día a día que sean interesantes sin contar relojes, móviles o auriculares? Uno muy útil si te gusta leer asiduamente es un lector de libros inteligentes, por ejemplo el famoso Kindle. Puedes tener en un tamaño súper reducido tantos libros como en una biblioteca. Es una pasada y gracias a la tinta electrónica que usa en la pantalla es casi como leer en una hoja de papel. Otro producto que estoy utilizando mucho últimamente es la impresora 3D. Tengo varias, pero estoy dándole bastante caña a la A1 de Bambula, máquina que te permite crear con bastante calidad casi cualquier diseño que tengas en tres dimensiones en el PC. Además, no es excesivamente cara. A partir de unos 350 euros se puede conseguir. Y el tercer producto que uso en los tiempos ociosos es esta pequeña videoconsola arcade al estilo de una Game Boy. Me llegó desde AliExpress y tengo en ella muchos juegos que poseía en la infancia en las consolas clásicas o también que disfrutaba en máquinas arcades con las que pasábamos muchas horas. La verdad es que me encantan este tipo de dispositivos. Y para terminar vamos con esta pregunta que podría hacernos el mismísimo Kafka. ¿Bajará los precios Apple rotundamente en general? No, al contrario, es probable que suban. Ahora os pediría que si os ha gustado este consultorio lo apoyéis con comentarios y me gustas. Si veo mucho movimiento haré más. Nos vemos en el siguiente.